Bienvenidos a todos nuevamente. El tema de hoy es sobre ¿leen revistas? Comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy Genial. Hoy el clima es un poco, es un poco frío, hace frío, hace un poco de frío. No me gusta el calor, me gusta el frío. ¿Qué desayunaron hoy? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunaron hoy? ¿Están comiendo algo? Yo desayuno hoy café y huevos. Me gusta comer huevos con café. I mean, no together, obviously, but I eat eggs and I drink coffee. Well, you know. ¿Ustedes desayunan o no desayunan? El tema de hoy es... El último episodio fue... ¿Les gusta leer periódicos? So, last episode was... Do you like to read newspapers? Hoy es... ¿Leen revistas? Do you read magazines? Yo, cuando... cuando era niño... When I was a kid. Cuando era niño, yo leía muchas revistas. Leía is... I used to read. Yo leía muchas revistas. Especialmente leía Club Nintendo. I think in the USA and other places, it was called something like Nintendo Power. Great magazine. Antes de internet, esta revista es la mejor fuente de información de videojuegos. Fuente... Fuente has two meanings. Fuente is a fountain, but also means a source. La mejor fuente could be the best fountain. I don't think you will ever say that, but it also means the best source of information. So, Nintendo... Club Nintendo era la mejor fuente de información de videojuegos. ¿Ustedes leen revistas? ¿Qué revistas leen Reader Digest? En México se llama Selecciones. Reader Digest en México se llama Selecciones. ¿Esas revistas son pequeñas? ¿Leen revistas ustedes? ¿Qué revistas leen? tienen una colección de revistas like I do my Nintendo Power magazines, my club Nintendo leen en su iPad o Kindle gracias por escucharnos esto es todo por hoy adiós hasta luego bye Sous-titres par Juanfrance